Hola a todos, ya me conocen, mi nombre es Alan Gerardo, gracias por suscribirte a mi canal, gracias por estar pendiente a mi contenido y sobre todo felicidades porque estás a punto de aprender algo bien importante. En este video en especial estoy hablando de que voy a lanzar mi nuevo e-commerce y es este producto de fibras capilares. Este producto lo pienso vender por internet en todo México. Te quiero documentar todos los pasos que yo estoy siguiendo para lanzar mi negocio. Así que este video, bueno, o esta serie de videos es con el fin de que tú sepas mis estrategias, de que tú sepas los retos, que tú sepas los fracasos a los que me voy a estar enfrentando por lanzar este producto que ya lo analicé previamente y que veo que es un producto ganador. Así que gracias por dejarme tu like, sobre todo estate pendiente a las demás secuencias de videos porque aquí te voy a enseñar la realidad de vender por internet. Ya que entendimos esto, a mí lo que me gusta hacer primeramente cuando voy a lanzar un producto es identificar y desmenuzar al nicho de personas que le voy a vender. Este producto se lo voy a vender a personas de 25 a 55 años, ya que es la etapa donde un hombre o una mujer empieza a perder cabello. Ahora, tú me podrás preguntar, ¿entonces se lo vamos a vender a hombres y a mujeres? En este caso, no. Me voy a enfocar en hombres porque estadísticamente el hombre tiene más problemas de alopecia que las mujeres. Y además que la estrategia de comunicación, que más adelante vamos a hablar de ella, pues obviamente me quiero comunicar a un mercado varonero. Hay que considerar que las personas de 25 a 55 años, por lo general, ya son empleados, ya tienen un emprendimiento o un negocio. Entonces, su poder adquisitivo es de media a alta. Y algo bien importante, que este producto es considerado de belleza, así que lo podríamos considerar como de primera necesidad. Los intereses de este nicho son personas que les gustan los productos de belleza y obviamente productos que les ayuden a no perder más cabello. Y los comportamientos de compra de estas personas son personas que buscan soluciones rápidas y sobre todo efectivas. Y muchos de tus posibles clientes pudieron haber comprado tratamientos capilares y no les hayan funcionado, así que esta es la mejor opción. ¿Cuáles son los problemas que vamos a solucionar de nuestro nicho y cuáles son sus necesidades? La necesidad de cubrir áreas con poco cabello porque se adelgazó, porque se cayó. Obviamente este producto les va a servir. Además, algo que le vamos a hacer mucho énfasis a las personas, que este producto no tiene efectos secundarios. Ahora, ya que entendimos el comportamiento, los intereses, el género de las personas, las edades, ahora vamos a hablar de la competencia. ¿Realmente hay competencias para este tipo de productos? Yo estuve analizando y la verdad que no hay competencia profesional. Por eso me estoy enfocando en lanzar este producto, porque estuve analizando y de verdad creo que hay mucho que mejorar. Para las personas que ya lo están tratando de vender o que ya lo venden, yo por ahí estoy viendo un área de oportunidad. ¿Cómo vamos a posicionar este producto? ¿Cuál va a ser la primera impresión que va a tener las personas? Es que este es un producto premium. Nos vamos a enfocar en que tiene ingredientes de alta calidad y sobre todo la excelente presentación que podemos tener en este envase. Porque de verdad se ve bien elegante. Y además vamos a usar muchos testimonios de personas reales, de personas que utilicen realmente este producto, cómo les queda su cabello antes de utilizarlo y después ya puesto con este producto. ¿Cómo vamos a vender este producto? Las plataformas claves van a ser Instagram, Facebook y TikTok. Por ahí vamos a darle mucha difusión mediante video corto para que la gente conozca el producto y conozca la solución a su problema y a su necesidad. ¿Y cuál va a ser específicamente ese tipo de contenido? Ok, vamos a hablar de eso. Va a ser un contenido de tutoriales. ¿Cómo se utiliza de la mejor forma este producto? Testimonios. ¿Cómo les funciona a las personas este producto? Te lo mencionaba hace poquito. Demostración del producto. ¿Cómo funciona? Obviamente que cada video corto su enfoque va a ser entretener, informar, educar y vender. Además que también vamos a hacer una estrategia de campañas publicitarias pagando publicidad a través de Facebook, Instagram y TikTok para llegar más rápido a las personas correctas que puedan comprar este producto. Y vamos a poner una estrategia también de funnel de venta. Un embudo de venta donde más adelante también te voy a mencionar esto. Cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a estructurar. Pero un funnel de venta, una landing page, es una página donde las personas van y pueden encontrar toda la información del producto, testimonios, beneficios, todo. Y el fin de una landing page o un embudo de venta es que las personas, ya que están muy calientes a la hora de querer comprar el producto, ahí en ese funnel se les mete urgencia y escasez. ¿A qué me refiero? Vamos a poner el ejemplo que les podemos dar un código de descuento, pero que solamente es válido durante las tres primeras horas, ya que abriste el funnel de venta. Y también que quedan pocas unidades en color negro, en color castaño oscuro o en color claro. Entonces eso le va a dar a la gente la urgencia, le va a dar a la gente esa sensación de que ok, veo que es un producto de alta calidad, veo que hay varios testimonios, yo lo quiero utilizar y te lo van a querer comprar y arrebatar. Híjole, esto es un productazo. Plan de crecimiento y mis expectativas. ¿Mis metas a corto, mediano y largo plazo? A corto plazo quiero que sepas que me voy a enfocar mucho en crear videos cortos, donde pueda mostrar asertivamente cómo este producto resuelve un problema y una necesidad. Con los mismos videos a mediano plazo también crean una comunidad de hombres, donde ellos puedan sentir una familiaridad con mi marca y que ellos puedan confiar su autoestima y que puedan confiar en los productos que yo vendo. Y a largo plazo, ¿por qué no escalar este negocio con otros productos que puedan ser soluciones? Como que, no sé si has visto estas prótesis capilares, que también me gustaría mucho meterlos en esta marca para que más personas puedan tener diversas soluciones y que puedan tener una mejor autoestima. Y ya siendo realistas, sabemos que vamos a tener retos, sabemos que vamos a tener dificultades, pero para eso vamos a probar varias estrategias. Y lo peor que pueda pasar es que se venda este producto, ya sea lento o rápido. El resumen de este video es que vimos el nicho al que vamos a atacar con este producto, cómo vamos a posicionarlo y cuál va a ser nuestra estrategia principal, que es a través de las redes sociales. Así que ya saben, esperen el video número 2, donde ya voy a tener listas mis redes sociales. Vamos a comenzar con la creación de contenido. Y lo más importante es que te voy a enseñar el paso a paso y te voy a ir documentando cada parte para que veas cómo logré vender este producto. Así que gracias por suscribirte y dejarme tu like en este video. Te invito a que me comentes aquí abajo qué te gustaría conocer a detalle de este paso a paso lanzando mi e-commerce desde cero.